Fiscalía de Santo Domingo apelará sentencia por en libertad a Bantroi. Exsenador Tontis Rutinel sigue preso por falta de pago de fianza. Organismos de inteligencia profundizan investigación de muerte de Boricua transportaría 58 kilos de cocaína a Puerto Rico. Pánico en edificio de la Suprema Corte de Justicia por grieta en losas del cuarto piso. Roban 50 veces en Escuela de Guarícano. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Telemicro. Susi, aquí en Nuevo Trol, les saluda mi compañera Rafaelina Bisonó. Está un poco afectada de salud, pero esperamos que mañana se reintegre con nosotros. Iniciamos de inmediato con la primera información. Tenemos que los jueces del primer tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo decidieron no leer la sentencia íntegra que declara no culpable a Raúl Cerumberto Mota Reynoso, alias Bantroi, acusado de dar muerte a Darwin, Manuel Luna y otras presuntas 37 personas más. El fiscal perfecto Acosta informó en ese sentido que ejecutará la orden de libertad de Bantroi disponiendo lo establecido en la sentencia, luego que los jueces remitan la sentencia a la Secretaría General. El tribunal viene a la fiscalía y estamos creyendo que la fiscalía está poniendo obstáculos con esto. La fiscalía está como interviniendo directamente para que este muchacho no sea traído a la fiscalía, en razón de que el artículo 337, que dice que como fue una sentencia absolutoria, había que despacharlo inmediatamente del tribunal. No debe. Él debió estar suelto ya porque la ley manda que sea, como dijo, reiteramos, como dijo Guario Nex, debió ser suelto literalmente, realmente, desde la sala de audiencia. Establece el artículo 333, 337 del Código Procesal Penal, cuando al imputado es absuelto. Pero no es justificando nunca que se va a poner en libertad porque principalmente queriendo quizás dejar entredicho, y eso es importante que los que editan los programas lo sepan, quizás queriendo dejar entredicho que no se ha hecho un esfuerzo para obtener una condena o para buscar pruebas. Es que las pruebas no se fabrican. Las pruebas tú investigas y tratas de obtenerlas de manera legal. La semana pasada el tribunal leyó el dispositivo de la sentencia declarando no culpable por insuficiencia de pruebas a Bantroy, mientras que abogados que ejercen en materia penal sostienen que el código permite que la sentencia íntegra no tenga que ser leída necesariamente en audiencia pública, oral y contradictora, sino que se le notifique a las partes. Todavía la Fiscalía del Distrito Nacional no se dispone a poner en libertad al ex senador y dirigente PRDista Tonti Grutinel Domínguez porque los abogados no han cumplido con los acuerdos económicos. La secretaria general de la Fiscalía, licenciada Argentina Contreras, realizaba los trámites correspondientes luego que depositaran los contratos que avalaran la garantía económica de 10 millones de pesos. Esta mañana fueron depositados un pool de dos contratos, uno de 7 millones de pesos y el otro de 3 millones de dos compañías aseguradoras. Rutilinel Domínguez continuaba detenido en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva porque aún no ha pagado los 10 millones que le impuso el juez de atención permanente, Alejandro Vargas. Miembros de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional realizan investigaciones en las diferentes partes del país para tener un informe detallado en torno a la muerte del piloto boricua Santo de Senas Rodríguez encontrado muerto ayer lunes en un batey próximo a Higüey. Nuestro compañero Pablo Luis Santana nos informa todos los detalles. La Policía Nacional dijo que espera que con las investigaciones que realiza en torno a este hecho puedan surgir pistas que conduzcan hacia el apresamiento de los responsables del mismo. Sin embargo, el jefe policial José Armando Polanco comesticó que aún no hay detenidos con relación a la muerte del piloto puertorriqueño propietario de la aeronave que transportaría los 58 kilos de cocaína hacia Puerto Rico en complicidad con militares y personal del Aeropuerto Internacional Las Américas. Pero hay o no hay detenidos. Con elementos acabados. General, ¿tenía todas sus pertenencias al piloto? No tenemos detenidos. El jefe policial Polanco Gómez dijo que en las próximas horas los resultados de las investigaciones serán dados a conocer a la población. Es muy temprano para nosotros avanzar, adelantar algunos detalles sobre el tema porque podíamos cometer algunos errores. Vamos a dejar que los investigadores continúen ampliando el tema y en su debido momento le vamos a dar precisiones del caso. El cadáver del piloto Santos Seda Rodríguez está actualmente en el Instituto de Patología Forense donde se le realizan los estudios correspondientes para determinar la causa de su muerte. De manera extraoficial se informó que el cuerpo del piloto boricua presenta signos de violencia. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Un agregatamiento del piso de la Suprema Corte de Justicia provocó hoy que empleados de ese alto tribunal salieran despavoridos pensando que se trataba de un atentado terrorista. Mayra Ogando cubrió esta historia y nos presenta las imágenes. La noticia que corrió como pólvora en las redes sociales hizo que empleados de la Suprema Corte de Justicia abandonaran el lugar. Una parte del piso de la recepción se estrelló al levantarse y el estruendo que causó ese agrietamiento provocó pavor y temor entre los que alcanzaron a escucharlo. Incluso se llegó a hablar de un atentado contra la Suprema Corte de Justicia. El engregado del Departamento de Ingeniería explicó a qué se debió esto. Mal, eso sucede por el cambio de temperatura, los gases que tiene abajo, el piso se levanta y eso ha sucedido en otras áreas acá también. Eso no es nada normal. ¿No se trata de vicio, su incondición? No, no, no. Claro que no. Eso ha sucedido normal y nosotros lo que agarramos es que cortamos ahí, volvemos y lo ponemos y eso se hace en un periodo no menos de cinco horas, diría yo, para resolver todo. ¿Ha ocurrido en otras áreas? Sí, ha sucedido en otras áreas, abajo en el segundo nivel ha sucedido, en el área de biblioteca. Dijo que estos levantamientos han ocurrido en otras ocasiones y que eso es normal en cualquier edificación y que nada afecta a su estructura. Sostuvo que en lo inmediato se procederá a corregirlo. Este edificio es de recién construcción y costó más de mil millones de pesos. Mayra Ogando, Noticias. Vamos a una primera pausa, pero cuando regresemos, Ramón Rogelio Genao, aboga por la pronta aprobación de la ley de partidos. No se lo pierda.